A la molestia de los alcaldes de las siete comunas de Tarapacá por la disminución en los aportes que entrega Sofri, se sumó otra que no es tan nueva. Una vez más, los ediles manifestaron su rechazo a que el sistema franco siga aportando con recursos a las comunas de la región de Arica y Parinacota. Y quien tuvo más fuerza para expresar este malestar fue el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos. Entonces, basta de tener que soportar y enderezar un curco que se llama Arica. Arica no tiene por qué llevarse más de 1.800 millones de pesos entre Arica y las comunas del interior, producto de las ventas de nuestra zona franca. Esto hay que analizarlo en profundidad. Este no es un tema de forma, es un tema de fondo, por favor. Esto hay que analizarlo bien. No puede haber una ley donde la zona franca existe en la primera región de Tarapacá y que esta derive beneficios a una décima quinta región, a una región distinta. Además, emplazó a los parlamentarios de la zona a que hagan algo al respecto y señaló que es muy sospechoso que los dos senadores no se preocupen del asunto. ¿Dónde están nuestros parlamentarios? Nuestros senadores, nuestros diputados, que no captan esto. O si lo captan, tendrán intereses políticos, me refiero a buscar el voto, porque aquí los senadores, cuando tengan que ser reelegidos, van a tener que ir a buscar el votar Ica. Mire que curioso, en ninguna parte del mundo, en una democracia plena, sana, participativa, existe que dos senadores representen a dos regiones distintas. Esto es impresentable. Para el resto de los alcaldes, la situación, si bien la consideran injusta, ya que Ica Parina Cota pasó a ser una nueva región, entienden que es lo que establece la ley y así lo asumen. Antiguamente pensábamos que era un criterio, pero bueno, tuvimos una reunión hace un par de semanas en Ica y bueno, nos hicieron ver que era un ley. Por tanto, es una ley, ¿no es cierto?, que no podemos nosotros suprimir ese ingreso ya que está focalizado para las dos regiones, en este caso Iquique, o sea, Tarapacá, Arica y Parina Cota. O sea, no podemos desistir de aquello. Pienso de que siempre Arica quiso ser región y por ende, si quiso ser región, tiene que tener sus propias divisas y no sacar de la región de Tarapacá divisas para la tercera región. O sea, igual lo encuentro injusto. Para el alcalde de Ica, la visión es distinta y cree que no importa el número de la región, si es por el bien del desarrollo del norte del país. Mi posición es de solidaridad y de compromiso con el norte. Por lo tanto, el hecho de una separación política geográfica, hay que considerarlo como que siempre ha sido nuestro. Y que por una situación coyuntural, digamos, de separación, no podríamos negarle tampoco a nuestros vecinos alguna posibilidad de desarrollo. En tanto, el presidente del directorio de Sofri señaló que es la ley quien establece la entrega para ambas regiones y que eso es por nombre y no por número de región. Yo lo entiendo, es comprensible, pero la ley, en el artículo 12, la ley 18.846, obliga a la administración a entregar a las comunas que están designadas con nombre y que son las 11 de las dos regiones del norte. Llamó la atención durante la ceremonia que los alcaldes de la región de Ariqueparinacota no estuvieran presentes. Esto se debió, según Simian, a que realizarán la entrega en la misma región, específicamente en la caleta de camarones, con el fin de mostrar la cultura que ésta tiene expresada a través de sus momios chinchorro, además de poder evitar posibles roces entre autoridades de ambas regiones.